Son cuestiones puntuales, son segmentos, digamos, de la cadena, pero la cadena como tal carece de una presencia, cuando digo comunicacional me refiero a una esfera pública en general, ¿no? Tanto en la política pública, a nivel del poder ejecutivo, del poder legislativo, también a nivel provincial y local, donde muchas veces hay cosas que son importantes y que deben resolverse también con criterios profesionales. Entonces, por supuesto, esto no quiere decir que no haya un esfuerzo muy significativo de las organizaciones que representan el campo. En su momento, bueno, obviamente la mesa de enlace, muchas cooperativas o grupos específicos, a veces vinculados a, por ejemplo, algunos cultivos, ni hablar de la originalidad de los grupos CREA, que es algo realmente fantástico. O sea, no es que no haya capital social en el sector, pero no está unificado. Pero entre el eslabón primario y los funcionarios existe un abismo en la mayoría de los casos, en cuanto a negociaciones. Exacto. Y en el mundo tenemos ejemplos bastante interesantes, incluso cercanos, Brasil, ¿no? Donde, indudablemente, el sector tiene un peso espectacular, sobre todo en la actual configuración política, ¿no? Detrás de la coalición de Jair Bolsonaro, no estoy juzgando si esto es bueno o no es bueno o malo. Sí, sí, sí. Digo, hay una participación en política muy efectiva y muy exitosa. Por supuesto lo vimos históricamente en Canadá, Estados Unidos, Australia, países, digamos, con un sector agroindustrial relevante, bueno, la capacidad de influir en la agenda pública que tiene es extraordinaria. Sergio, pero ¿por qué no termina asumiendo el sector primario el tema de la comunicación como un desafío en cuanto, bueno, que sea una inversión y no tomado como un gasto? Si hay alguna contribución, pero en forma compulsiva, se termina haciendo sin chistar. Pero cuando hay alguna participación voluntaria, como vos también bien lo recordás, en el libro del Fondo Federal Agropecuario, que era un 2 o un 1 después por mil, o sea, exiguo, ¿tampoco esto tuvo mucho éxito? Quizás porque quedaban allí expuestos en lo que era un fideicomiso. Había un riesgo, porque el gobierno al momento te perseguía, y de hecho hubo causas penales a la gente que salió de la ruta, recordemos, ¿no? Sí, sí. No era, digamos, inocuo, y la percepción de riesgo era significativa, con lo cual, digamos, uno comprende en ese sentido la reacción defensiva, prudente, ¿no?, de los productores. No estamos criticando a nosotros, la verdad es que queremos comprender la situación y en todo caso proponer, porque el éxito del campo es fundamental para Argentina. Gracias. 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 ¡Gracias!